Contacto TV, el informativo de la administración municipal, calidad con experiencia al servicio de la comunidad. Para los jóvenes extremos y amantes del deporte, el 1 y 2 de noviembre se realizará en el municipio una jornada de adrenalina pura. Queremos invitar a toda la comunidad ibateña, en especial a los jóvenes, a que se vinculen en la actividad que realizaremos el día 1 y 2 de noviembre en el parque principal, donde tendremos la pista de deporte extremo, tendremos deporte autóctono, vamos a tener la participación del campeón nacional de trompo, en figuras, rayuela y calle, donde vamos a tener carros esferados, vamos a tener cien pies, ranas, para que la comunidad se vincule y participe activamente de esto. El día viernes se realizará el desafío por la vida, una carrera de observación donde se integrarán las instituciones educativas del municipio, y el día sábado, cibate recibirá a campeones nacionales del deporte extremo. No te lo puedes perder, invitan el Centro de Jóvenes y Programa de Juventud. No te lo puedes perder, invitan el Centro de Jóvenes y Programa de Juventud. Isso esле el Corpo. No te lo puedes perder, invitan el Centro de Jóvenes y Programa de Juventud.